Luis Inacio Lula da Silva cumple un año preso. Desde que llegó a la cárcel de Curitiba, el exmandatario brasileño solo ha salido dos veces, una para ir al velatorio de su nieto y otra para prestar declaración. Pero a los 73 años, Lula no se deja abatir, aunque la llegada a la presidencia de su enemigo Jair Bolsonaro ha ensombrecido su horizonte judicial. Además, Sergio Moro, otro enemigo frontal y autor de su primera condena, fue nombrado ministro de Justicia. Todos los días ejercita en su celda de 15 metros cuadrados, lee, escribe las cartas que luego publica el partido y trabaja en probar su inocencia ante lo que considera una farsa judicial para apartarlo del poder. El exlíder de izquierda cumple una pena de 12 años y un mes. Fue condenado en primera y segunda instancia por corrupción pasiva y lavado de dinero como beneficiario de un apartamento puesto a su disposición por constructoras para obtener contratos en Petrobras. En febrero de este año fue sentenciado a otros 12 años y 11 meses al considerar que obtuvo reformas en una hacienda, igualmente a cambio de contratos en la petrolera estatal. Si esta pena es ratificada en segunda instancia, sus condenas sumarían 25 años, aunque bajo la ley brasileña podría gozar de un régimen semiabierto con cuatro cumplidos, un sexto de la sentencia, siempre que no sea condenado en otro de los procesos que tiene abiertos. Las noticias que le traen sus abogados en sus dos visitas diarias tampoco son buenas. Ningún recurso ha conseguido liberarlo. Y el jueves el Supremo Tribunal Federal aplazó sin fecha las discusiones de la próxima semana sobre un cambio de jurisprudencia para los condenados en segunda instancia que podría conducir a su excarcelación. El nuevo revés deja todo en manos del Superior Tribunal de Justicia, una suerte de tercera instancia que podría examinar su recurso en los próximos días. Algunas voces han pedido concederle la prisión domiciliaria, pero todo está en el aire en un caso sin precedentes que despierta pasiones. El 8 de julio, un juez de guardia aprovechó la calma de un domingo para ordenar su liberación, arrancando un cruce de decisiones que solo se resolvieron con una última orden que le mantenía preso tras horas de fuerte tensión. Fue cuando estuvo más cerca de ser liberado.